Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Y báilalo Álvaro Lomarca y Eja El puro cruz grande guerrero Miren que ya se metió Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Chajuana se salen a calentar En el patio de Chajuana se salen a calentar Uy 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 que buena se fea Miren como se venea Uy 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 que buena se loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo Miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se subió Miren que ya se subió Miren que ya se subió ¡Suscríbete!